Música Saludos, saludos, saludos Que bueno que estén con nosotros, señoras Tenemos una invitación que nos manda la gente de AME Hola, AME, tu canal ¿Cómo es? AME, hola Daphne Guzmán se acordó de nosotros Se nos mandó la invitación en Tabú Bambú el 3 de junio A las 7 de la noche Y nos manda este pase de prensa que nos lo vamos a encaquetar Hola, ahí Encaquetar, esto significa enganchar Ponérselo, subírselo También podría ser metérselo Encaquetar, encaquetar Encaquetar no es eso Por ejemplo, mire, yo introduzco Yo me encaqueto Tú te encaquetas Él se encaqueta Nosotros nos encaquetamos Vosotros encaquetáis Ellos encaquetan Ah no, encaquetan Gracias a la profesora Quisanta y a Marta Wilson Que ellos me dieron el lenguaje En mi colegio Ok, la primera cámara secreta de este segmento Es la silla de rueda Es la cámara del recuerdo Y ahí está, para todos ustedes No, 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 es que estoy de una vez No, no, es que estoy de una vez No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!